Y como te dije en el comienzo del programa, te vamos a enseñar algunas cositas que tenés que tener en cuenta a la hora de salir a la ruta, no solo por seguridad, sino también por ahorro en el consumo de combustible, ¿sí? Hay pequeños detalles que pueden sumar muchísimo en el ahorro de combustible, por eso hicimos este informe. A la hora de salir a la ruta o usar nuestro auto en la ciudad, hay varios tips que pueden hacer que ahorremos mucho combustible. Usar el cambio más alto posible y anticiparse a las maniobras ajenas, así evitamos al máximo el uso del pedal del freno y lo reemplazamos por la desaceleración. Un buen ejemplo es cuando estamos llegando al semáforo, regular la aceleración. Siempre hay que elegir la marcha más alta en la ruta y en las autopistas y limitar la velocidad. 110 es la velocidad crucero óptima, igual difiere según el auto, pero sabemos que cuanto más alta la marcha, menos consume. Hay que limitar la aceleración sobre todo en las subidas, utilizar los cambios más altos posibles en las pendientes. No es necesario exigir el motor a más de 2000 RPM desde el primer al cuarto cambio. Ideal es hacer la marcha lo más corta posible y olvidar esas larguísimas primeras para mover el auto. Acelerar gradualmente, con suavidad, a velocidad moderada, constante y de acuerdo a las condiciones del tránsito. Hay que hacer de cuenta como si tuviéramos un huevo debajo del acelerador y no tiene que romperse. Apagar el motor en esperas superiores a 30 segundos. En el consumo de combustible, el costo de encender el motor equivale a 5 segundos de funcionamiento. Entonces, en esas esperas largas, es recomendable apagar el motor. Lo mismo cuando esperamos a alguien y sabemos que puede demorar más de un minuto. Es desaconsejable detener el auto en el semáforo. Abrir las ventanas o usar porta equipaje son dos acciones que provocan el sobreconsumo de combustible. Es mejor, si es posible, cerrar las ventanillas y usar ventilación interna. El aire acondicionado consume un 15% adicional. Por esto, se recomiendan utilizarlos solo si es necesario. En este caso, hay que optar por temperaturas regulares, no enfriar a máxima potencia y en entorno de 22 a 24 grados. Si tiene climatizador, optar por el modo automático. Los filtros de aire se aconsejan cambiarlos en forma periódica, ya que cuando este está sucio, incrementa hasta un 10% el gasto. La opción de reemplazo podría ser el cambio de aceite. La presión de los neumáticos o ruedas, si están desinfladas, pueden incrementar hasta un 2,5 promedio el consumo. Lo ideal es consultar lo que dice el manual del auto sobre la presión ideal para cada modelo. La carga del baúl hay que tratar de evitarla si es innecesaria, ya que cada 50 kilos se incrementa un 2% el consumo de combustible.